ha sido víctima del robo de tu celular android o lo has perdido en algún sitio y desea recuperarlo entonces quédate a ver este vídeo donde explicaremos los pasos para ubicarlo y recuperarlo empecemos si pierdes un teléfono o tablet android puedes localizarlo bloquearlo o borrar sus datos si has añadido una cuenta de google a tu dispositivo podrás encontrar tu dispositivo ya que estará activado de forma automática para encontrarlo bloquearlo o borrar sus datos el teléfono debe cumplir estas condiciones lo que vamos a hacer es entrar a nuestra cuenta de google desde una computadora o laptop vamos a presionar en el icono de nuestro perfil o de nuestra cuenta vamos a darle clic en administrar tu cuenta de google del lado izquierdo vamos a entrar en la pestaña que dice seguridad enseguida lo que tenemos que hacer es desplazarnos hacia la sección de tus dispositivos y dar clic donde dice encontrar un dispositivo perdido aquí en esta parte vamos a dar clic en en este renglón para ir al siguiente paso donde nos piden darle los permisos a google para que acceda a nuestra información de ubicación y aquí lo primero que vemos es que al aceptar los permisos ya me aparece ubicado mi celular si doy un clic obviamente me va a llevar exactamente en la dirección donde se encuentra ubicado este dispositivo este mapa es muy parecido al de google maps ya que te da la ubicación exacta de hecho aquí te puedes acercar o alejar con el zoom si tu celular a lo mejor crees que está en un en tu carro o en tu casa o en lo abajo del colchón no sabes puedes darle clic donde dice reproducir sonido y va a estar el dispositivo sonando durante cinco minutos y en dado caso que quieras proteger tu dispositivo si alguien te lo robó entonces puedes proteger tu dispositivo bloqueándolo y saliendo de tu cuenta de google y por último también puedes borrar todos los datos del dispositivo pueden ser imágenes fotos vídeos toda la información personal todo lo que tú tengas ahí lo puedes eliminar con esta función y bueno amigos es así de simple encontrar y bloquear un dispositivo android perdido o borrar sus datos espero recuperar tu celular lo antes posible no olvides seguirnos en las redes sociales y estate al pendiente de nuevos tutoriales de tecnología y negocios online hasta la próxima